Hola, buenas tardes señores, bienvenidos al canal de Torito Letal E hijo Bueno y la verdad hoy no hemos podido traer vídeos, pero ¿por qué no hemos podido traer vídeos? Porque he tenido que hacer un trabajo de inglés y he estado casi toda la tarde, por no decir toda la tarde, intentando grabar la escena Y bueno, hemos estado pues intentando renderizar, editar el vídeo y demás Tiene tomas falsas, no os lo perdáis porque yo creo que lo mejor del vídeo es el final Las tomas falsas donde nos hemos reído muchísimo Buenísimo, esperemos que a ustedes también os guste, ¿qué te parece la experiencia del trabajo? Hombre, difícil y gostosa porque estás ahí en plan, me va a salir, me va a salir, no te salí, estás ahí después de 50 intentos en plan, ayyyy Bueno, ¿el trabajo en qué consistía? Consistía en que tenías que hacer, entre comillas, un anuncio sobre algo Yo escogí el Battlefield 1 porque, pfff, está claro ¡BATLATELFIL 1! Bueno señores, pues nada, os vamos a dejar con el vídeo Esperemos que os guste, primero el vídeo con el vídeo editado bien, ¿de acuerdo? Y después las tomas falsas que le ha salido aquí a mi hijo Que es que soy así, ¿vale? Si os gusta por favor, like, comentad Y suscribíos Nos vemos en el canal de Torito Letal ¡Ey ho! Un saludo y hasta mañana, chao Chao ¿Te gusta nuevos juegos? ¿Te gusta shooters? Ok, vamos a ver este nuevo trailer de Battlefield 1, el shooter de la año En este juego, puedes usar nuevos tipos de windposts En este juego, puedes correr con el horse En este juego, puedes ir con el sol Y, por supuesto, puedes luchar con muchos planes al mismo tiempo Tanks de la pasto, como este O simplemente, puedes jugar con muchos amigos This game has a great history with great characters and different type of soldiers This game has a different tactics of the new types of maps Of course this or this and you and this game have many action Different types of armor and you can be like a soldier of the past This and more in the new game Battlefield 1 No, 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 available in shops and in play store Thanks Maps Move Que me pasa And this had a Un Chewaka O soy un Chewaka Lo he dicho mal, lo he dicho mal, porque... En este juego puedes usar Wimpos, ¿cierto? ¿Te gusta nuevos juegos? Gracias, mamá. Yo también te quiero. ...characters and a great Wimpos with his... ...a... ...me hago la picholio. ¿Te gusta shooters? Ok, le... Le he... ¡He hecho cosas! ¡Le está diciendo todavía bien! ¡Y no lo he estado grabando! Es... ...nice de alba. ¡Di sin tararín arín tan tan! ¡Le he cagado ahí porque sí! ¡Use... ...drive and... ¡Use... ...many... ...tans! ¡Qué dimongolo! ...ni... ...hous... ...Hous... ... n$... ...new trailer of Battlefield 1, the shooter of the year. In this game... ... ... ... ...